Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre, a la gente que nos ve por YouTube y por cualquier otro medio, es una alegría estar juntos nuevamente. Quiero continuar hoy comentándoles, compartiendo aquellas prácticas, aquel trabajo espiritual que nosotros mismos nos proponemos llevar adelante durante esta semana. Quienes han visto los vídeos anteriores de este año sabrán que abordamos primero en enero, nos fuimos introduciendo un poco con el tema de lo sagrado, de mantener la conexión con la presencia de Dios, con esa sintonía que llamamos lo sagrado en el cotidiano. Y básicamente apelamos allí a gestos, a particulares gestos y momentos fuertes de nuestro día que nos permitieran reconectar cuando esa sensación de presencia se nos había ido, se nos había ausentado. No porque Dios sea parte de nosotros, sino porque nosotros atendemos a otras cosas. Y todo esto nos trae ahora en febrero a lo que hemos llamado el tema del monacato interior. ¿Qué características tiene el monje exterior que nosotros queremos incorporar y hacer nuestras en el interior, en nuestro mundo interno? Ya sabemos que la exterioridad puede ayudar. Sabemos que estar en un monasterio silencioso y tranquilo, rodeado de un ambiente natural bucólico, paradisíaco, puede ayudar. Pero sabemos que eso no determina nuestra vida monástica en el corazón. Nosotros queremos cada día más ser monjes en el corazón. Es decir, unificarnos. Monjes, que viene de una palabra que es monos, mono, uno, el uno, el que está unificado. Nosotros queremos ser monjes en el corazón. Es decir, llevar el monasterio en nosotros para poder vivir esa vida consagrada en cualquier parte, cualquier lugar. Y también y sobre todo en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquiera de los escenarios que Dios nos pone en la vida cotidiana como providencia. Esos acontecimientos que son parte de la pedagogía divina. Entonces, la semana pasada empezamos una tarea de familiarizarnos con un texto sagrado a elección de cada uno. Uno de los evangelios, otro de los libros del Nuevo Testamento. Quizá alguno eligió los Salmos o algún libro del Antiguo Testamento. Pero el asunto era familiarizarse. Hacerse cercano, íntimo a este libro, a esta palabra inspirada. Porque la familiaridad nos da cercanía. Nos permite, mediante el cariño creciente con ese texto, profundizar en su significado. Nos hacemos íntimos, cercanos al texto. En cierto modo, cambiando el tipo de palabra, nos expertizamos. Nos hacemos expertos en uno de los libros. No por erudición, no para saber mucho, sino para vivir mucho. Y entonces decían, y vamos a seguir con esa práctica. Yo necesito seguir con esa práctica a lo mejor todo el año. Hacerse profundamente conocedor de un texto, para pedir la gracia de encarnar ese texto, puede llevar mucho tiempo. Requiere paciencia, perseverancia. Decíamos entonces, elige un libro, y luego elige unos pocos versículos, unos pocos párrafos. Para hacer de ellos, tu regla mínima de vida. Esa es la práctica sugerida de la semana anterior, y la que vamos a continuar ejerciendo todavía. Porque viene a ser, viene a suceder, que cuando elijo algún versículo, como regla de vida básica, como cimiento, como ancla, esto se me transforma en un criterio único, en un criterio único de discernimiento. Me sirve para discernir lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, en cada situación. ¿Qué es lo que debo hacer ante este conflicto, ante esta situación? Muy sencillo. Pásalo por el filtro de esos versículos, que tú mismo has elegido como norma de vida principal. Hay quien tiene grandes reglas de vida, organizaciones monásticas, que tienen unas reglas larguísimas, complejas, les servirá. Otros que eligen reglas más sencillas. Más allá de los gustos y de la característica que cada uno tenga, lo que conviene es tener algo mínimo, simple, que sea realmente el centro de nuestra forma de vida. Por ejemplo, quiero ir a un ejemplo. Estamos repasando la semana anterior, reforzándola, y después les comento lo que he pensado, lo que me parece para esta semana, que podemos agregar. Por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo 7.12 o Lucas 6.31, lo doy solo como ejemplo. Por ejemplo, Lucas 6.31 dice, Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por usted. Hagan por los demás lo que quieren que los demás hagan por usted. O por ejemplo, Mateo 7.12, que dice, Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. La ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento, es el modo en que ellos designaban estos libros, los libros que prescribían cómo era el modo de vivir judío, la ley mosaica, y los profetas. Y los profetas, los libros de Jeremías, Isaías, Zacarías, etc. Pero qué interesante, en esto, en este pequeño versículo, consiste la ley y los profetas. O sea, te puedes ahorrar la lectura de todo, un modo de decir, y cumples esto, la ley del amor. Uso este ejemplo solo para mostrar cómo un versículo, unas pocas palabras sagradas, nos pueden encaminar totalmente la vida interior y exterior. Entonces, por ejemplo, en la relación con los demás, en ese famoso prójimo, al cual debo amar como a mí mismo, ¿cómo me manejo? Pues ahí tiene. Ya está. Un criterio unificador absoluto. Esto te sirve para el trato con el almacenero, para cuando estás reunido en un grupo, por ejemplo, de tu iglesia, entre 40 personas. Te sirve para tratar a tus hijos, a tu esposo o esposa, a tu pareja. No hay situación en la cual este versículo no sirva como criterio de conducta. Y mi coherencia resulta fácil de evaluar. ¿Trato a los demás como quiero que a mí me traten o no? Y ahí vamos ajustando, tratando de ajustarnos en la coherencia. Entonces, la semana anterior decíamos esto. Elige un libro, elige unos pocos párrafos y trata de hacer de ellos tu regla de ellos. Eso hay que continuarlo. Las prácticas no son como para ir tildando. Ya hice esta, ya probé esta, sino para ir incorporando, para irlas sumando, encarnando en nosotros. Continuamos entonces con esto del monacato interior. ¿Cómo es esto del monacato interior? Se trata de que lo exterior que podemos observar en la vida monástica en toda la historia, lo exterior, le encontremos el equivalente interno. ¿Qué es el monacato interior? Vivir dentro lo que los demás monjes viven también por fuera. Vamos a otro ejemplo. Colombás, en el libro El monacato primitivo, habla, por ejemplo, de tres características, habla de muchas más, pero entre ellas tres características de la vida monástica. La soledad, el silencio y la oración. Una que yo les mencioné es esta de la familiaridad con la Sagrada Escritura. Pero además dice, el monje vive una vida de silencio y esto ha sido una característica común a lo largo de la historia de la vida monástica. Y no solo en el cristianismo, ya desde los primeros padres del desierto, sino también en otras culturas. El monje es un tipo de silencio. tiende a la soledad. Otra característica. Otra característica. Aún cuando vive en comunidad, tiende a la soledad, tiene su celda. Y tiende a vivir en oración. La oración continua o la oración frecuente ha sido una aspiración de lo monástico desde siempre. Es decir, la unión con Dios, el contacto, el diálogo, la permanencia en la presencia de Dios, de ese Dios que es, para el monje, lo más importante. Esta es la característica fundamental de lo monástico que vive tendido, estirado hacia Dios. Hace de él su prioridad absoluta. Por eso consagra su vida. Se dedica a eso. A eso se dedica. Entonces, silencio, soledad y oración. Pero claro, nosotros no vivimos en un monasterio. Tenemos tareas en la ciudad. variadas relaciones sociales, la familia, los amigos, el trabajo, etc. ¿Cómo puedo vivir un monacato interior de silencio, de soledad y de oración? Fíjense, lo que nos hace ser ruidos, ser nosotros ruidos, lo que nos hace no estar solos y lo que nos aparta de la oración es lo que podríamos llamar la fragmentación interior. ¿Vieron lo que son fragmentos, retazos, pedazos, partes? Fragmentado. Vivimos fragmentado. Divididos en muchos. Esto me hace acordar siempre al endemoniado de Gerasa, ¿no? que le dice ¿cuál es tu nombre? Le dice Jesús. Porque cuando identificabas el nombre tenías un poder sobre ese. ¿Cuál es tu nombre? Y el demonio le dice Legión. Legión. Mi nombre es Legión porque somos muchos. Nosotros también somos muchos, muchos yoes, muchos roles, muchas funciones, muchos intereses diferentes. Tenemos propósitos e intereses diferentes y contradictorios. Esto nos fragmenta, me hace pedazos literalmente. Entonces, el ruido, el ruido interior es servir a dos señores o a más, ojalá fueran solo dos. servimos a muchos señores, a muchos amos y esto como genera internamente contradicción, conflicto, es decir, choque de fuerzas, esto genera ruido, esto es un ruido constante, la divagación es constante. Las apetencias múltiples nos hacen ruido, apetencias que se manifiestan en intereses diversos y opuestos entre sí muchas veces. ¿Qué facilita este silencio del monje? Silencio que queremos sea interior. ¿Qué facilita la soledad del monje? Es decir, que no está disperso en multitud de cosas, que él está unificado en su propósito, le interesa solo la unión con Dios y lo demás viene por añadidura. Por eso la oración frecuente, continua. Entonces, la soledad, el silencio, la oración continua. ¿Qué podemos hacer esta semana favoreciendo un poco la interiorización de estas tres cuestiones? podemos hacer además de lo que venimos haciendo, además de la familiaridad creciente con el texto, etcétera, etcétera, podemos hacer un trabajo de reflexión, de meditación, de atención hacia nosotros mismos, donde tratemos de detectar a lo mejor con papel y lápiz, a lo mejor en oración. Tratemos de detectar de qué cosas soy esclavo. ¿Cuál es la práctica de esta semana? Detectar cuáles son mis esclavitudes. ¿Por qué el problema? No está en los deseos, que son parte también natural de la vida humana. el problema está en la esclavitud que tengo de los deseos, de las apetencias. Por ejemplo, tengo deseos de beber agua o en este caso de tomar un mate para refrescar la garganta. Ningún problema con el deseo, no hay problema. El deseo me indica a lo mejor una actividad necesaria. el problema es si quedo esclavo de él. No hay problema con tomar un mate. El problema es si necesito tomar mate todo el día de manera esclavizada, de manera dependiente. No hay problema con los deseos sino con las esclavitudes. Porque las esclavitudes me hacen siervo, me someten, me dominan. Ese es el problema. Es decir, empiezo a servir a otro Señor y no a Dios. Ya no me preocupo en agradar a Dios que es el centro de la vida en filocalía, por ejemplo. Ya no me preocupo en cumplir los evangelios, en adecuarme a Cristo, en transparentar a Cristo, sino que me preocupo de esa esclavitud que me domina. Tradicionalmente, en la historia de la espiritualidad, se ha hablado de las tres grandes pasiones por hacer un gran conjunto, por sintetizar las cosas. El afán de riqueza, el afán de gloria, el afán de placeres, en una división muy simplista, pero muy verdadera. en estos tres grandes campos se puede poner todas las apetencias que tienen que ver con las tentaciones de Cristo en el desierto, por ejemplo. Y si ustedes recorren y estudian la historia de los primeros monjes, las cartas que se escriben, las biografías, van a ver que ellos siempre están en este asunto. El afán de gloria, es decir, de ser famoso, de que los demás me quieran, de tener renombre. El afán de riquezas, que está muy vinculado al poder también, porque quien tiene mucha riqueza también tiene mucho poder sobre los demás. Y el afán de placeres, que a veces se ha vinculado a lo sexual o a la sensualidad por los sentidos. Sensualidad tiene que ver con la vida de los sentidos. Afán de placeres que en general quiere decir que soy esclavo de tal o cual sensación, la cual adquiero de distintas maneras. Puede ser la gula, por ejemplo, puede ser la lujuria, que vendría a ser la exacerbación del sexo, todo lo que sale de lo moderado, todo lo que sale de lo moderado. ahí tenemos esos tres grandes campos que son, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque son los grandes ruidos de la vida humana que nos apartan del silencio interior, de la soledad interior y de la oración interior. No hay por qué vivir solo, no hay por qué vivir callados todo el tiempo. esto tiene que hacerse en el espíritu. Por supuesto que va a tener una relación con cómo nos comportemos fuera, ¿verdad? Vamos a volvernos más silenciosos por fuera, vamos a tender a hablar lo necesario, nos vamos a volver menos curiosos, porque nos interesa poco, nos interesa una sola cosa. nuestras relaciones quizá no sean tantas y tan variadas y de tantos intereses distintos. Se produce inevitablemente un reflejo externo de lo que se vive adentro, en el interior, en el espíritu humano. Entonces, si nosotros queremos ser monjes en el corazón, por lo tanto hemos de crecer en silencio, en soledad y en oración, necesitamos como una tarea ineludible liberarnos de las esclavitudes, esclavitud de las famosas tres pasiones, famosas tres pasiones humanas, el afán de gloria, el afán de riqueza, el afán de placer. ¿Está mal sentir placer? No, para nada, es una función corporal, el cuerpo está bien, lo que siente el cuerpo, los placeres corporales están bien, son naturales, el problema es la falta de moderación, que nos lleva inevitablemente a la esclavitud de eso. está muy bien comer, pero ¿cuánto? ¿y hasta dónde? ¿vives para comer o comes para vivir? Y ese tipo de reflexiones. La regla de lo moderado, el camino del medio, famoso también en la historia. ¿está mal tener dinero? No, el problema es la ambición, la codicia, el querer acumular. ¿Por qué? Porque pongo mi seguridad en el dinero y no en Dios. Sirvo a otro amo. El afán de gloria, el afán de reconocimiento, de ser famoso, de ser muy apreciado, reemplazo eso por Dios. Es decir, mi seguridad, mi autoestima y mis acciones se apoyan en los demás, en la búsqueda de reconocimiento y no trato de agradar a Dios, que es lo que debe importarle al monje. ser coherente con lo que Dios me pide, con la voluntad de Dios. Entonces, lo que voy a agregar esta semana en la tarea, en la práctica que trato de llevar adelante es esta reflexión. ¿Cuáles son mis esclavitudes? Esto requiere mirarse con verdad interna. atrevernos a mirarnos con verdad interna. Es un ejercicio que al menos en dos ocasiones ya hemos planteado. Una de ellas en el último retiro de Ávila. Quienes estuvimos allí no nos viene mal, repasaré. ¿Cómo estoy hoy en relación a estas tres grandes pasiones, a las esclavitudes? porque no se trata de acumular mérito, de poder luego congraciarse con uno mismo en una falsa autoestima. Mira cómo he superado esto, tengo satisfacción de que he superado tal otra cosa, por ejemplo, un vicio, una esclavitud cualquiera. No, no se trata de eso porque ahí estaríamos cayendo en algo peor. Se trata de degustar, de saborear, de paladear la enorme libertad que se vive cuando me libero de estas esclavitudes. Es decir, imagínense el esclavo sometido todo el día al yugo del amo. Le tira de vez en cuando un plato de comida y a seguir trabajando y duerma un ratito y siga trabajando. La vida del esclavo, esa que vemos en las películas, que no nos ha tocado vivir a nosotros. El látigo, las cadenas, los grilletes, la autoridad, la dictadura sobre otra persona. Imaginen lo que es ser libre. De pronto abren la cerradura y te dicen vete, eres libre. Esto ocurrió en muchos países. Cambiaba la ley, se abolía la esclavitud y salían a la calle y eran libres. Bueno, libres en principio. Habrá que ver después. Esta libertad de sacarse de encima la carga de una dependencia tiene un gusto muy particular, muy benéfico. Es la libertad de los hijos de Dios que someten su voluntad a la voluntad del Padre. No hay mayor libertad que seguir la voluntad de Dios, que alinearse a ella. Muchas veces se confunde la libertad con lo que se llama la espontaneidad. Es decir, hago lo que quiero, pero en realidad es hacer lo que quieren mis compulsiones, mis pulsiones, mis apetitos desenfrenados. A eso se le llama ser libre. No, eso no es ser libre, eso es ser esclavo, es al revés. ¿Por qué? Porque ni siquiera elijo esa dependencia. Me ocurre que me encuentro esclavizado por ejemplo de la gula. Me ocurre. pero claro, en una mirada rápida parece que ser libre es eso. Tengo el poder de hacer lo que quiero. Por eso la importancia del dinero, porque con dinero hago lo que quiero en cualquier momento, compro lo que sea, más en este mundo actual. Pero esto, esto en realidad es el dominio de las compulsiones, de las apetencias, no es lo que quiero realmente. Es muy importante no confundir esto que decimos, esto que planteamos, con un rechazo al cuerpo, nada más lejos de nuestra intención. Al contrario, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo humano es una maravilla, una perfección increíble, es manifestación del Espíritu que lo anima. Por eso, tratar bien al cuerpo es fundamental. Y tratar bien al cuerpo implica no esclavizarlo a cosas que lo dañan. Bueno, para no irme de tema, siempre empiezo y me voy. la soledad, el silencio y la oración. Tres características del monje exterior, del arquetipo, que nosotros queremos llevar adentro, vivir dentro, en el corazón. Imaginen que el corazón se nos transforma en una ermita o en una celda de monasterio. El día a día tiene que ser mi claustro, mi claustro, esos pasillos largos, esas enormes galerías que tanto nos gustan cuando visitamos monasterios, silenciosas, vamos caminando ahí, rezando interiormente, se escuchan los pasos apenas, o algún pajarito, el silencio del claustro. Abres la capilla y el aroma de la madera, de la piedra, de los sirios, del incienso. Es para ambientarlos que digo esto. Qué lindo el monasterio, pero qué lindo tenerlo dentro, llevarlo conmigo todo el tiempo, eso es lo importante. Entonces, es necesario, como los monjes de toda la historia, familiarizarme íntimamente con algún libro de la Sagrada Escritura. hacer de algunos versículos mi regla básica, mi fundamento, la piedra angular, que se le llama, la piedra fundacional de la construcción posterior. Esos versículos que me sirven de criterio unificador para cualquier situación. Eso es muy interesante que en la elección de los versículos que ustedes hagan, darnos cuenta si ese versículo nos sirve para cualquier situación. Y entonces, esta semana, me tomo mi tiempo con papel y lápiz, en oración, más de una vez, y me pregunto con verdad interna, ¿cuáles son mis esclavitudes? ¿cuáles son esos señores a los cuales sirvo aparte de Dios? que finalmente me fragmentan, me hacen pedazos interiormente. Me transformo en un endemoniado de Gerasa. Mi nombre es Legión. ¿Legión de qué? De intereses, de propósitos distintos. No se puede. El problema es que no se puede. No se puede querer la unión con Dios y querer ser famoso. No se puede querer la unión con Dios y querer ser muy rico. No se puede querer la unión con Dios y querer esto y esto y estos otros placeres. Hay que dedicarse a las cosas del cielo y lo demás viene por añadidura. Y lo demás quiere decir lo necesario. Va a venir lo necesario. Lo que necesites para vivir bien, eso te va a dar Dios. Te lo da a su providencia. Si te dedicas, si te consagras a lo único importante, que es lo que caracteriza al monje, el monos. No sé en griego dónde se acentúa. Si monos o monos. El unificado, el que se ha hecho uno, está consagrado junto a lo sagrado. Entonces, la práctica de esta semana es revisar con verdad interior, sin maquillaje, atreverme, a ver cuáles son todavía mis dependencias, mis grandes esclavitudes. Y una vez vistas, ¿qué? Nada, pedir la gracia de ser libre. Pedir la gracia de ser libre. Con eso ya empezamos bien, ¿no? Bueno, no me quiero extender. Les agradezco mucho los comentarios, las consultas y las objeciones también, porque esto enriquece el espacio y me permite continuar. Hermanas y hermanos, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre de ser posible sin cesar. El santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto. ¡Gracias!